El señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen. Nada más que te quiero decir que nos vas a hacer lo que el viento ajo hace. El señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen. Juárez era niño y hay en efecto una laguna. Se subió a una canoa y entonces vino un viento y se llevó la canoa, el cayuco. Era tan fuerte el viento que él decidió acostarse. Pasó el viento y ya. Por eso se dice, ¿no? Nos hizo lo que el viento ajuar. No. No. No.